Hola chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo un video acerca de mi cabello. Tengo un set nuevo de extensiones de Irresistible Me. Es el que utilicé en el video donde traigo labios rojos, en el del Botox para pobres y un arreglate conmigo. Y mucha gente me dijo, Daniela, ¿qué onda con ese cabello? ¿Se te ve súper bien? ¿Qué cabello es ese? ¿Qué color? Etcétera. Entonces me han preguntado mucho de ese set de extensiones. Mi otro set que era cuando tenía el cabello negro, también era el Irresistible Me. Lo decolore y le puse mi color de cabello y por eso pues ya estaba como que ya tenía muchos, muchos años ya. Tenía, no sé, unos cuatro años ese set y pues ya estaba como quedando las últimas y pedí este otro. Tiene bastantes piezas. En el clip que les voy a presentar van a ver todas las piezas que trae. Además de que me sobró cabello y no me lo puse, no me puse todas las extensiones, me sobró una pieza de tres clips y una de dos clips todavía. Entonces para un súper peinadazo, mucho más voluminoso, todavía alcanza. O tal vez para hacer como una ponytail, como para, no sé, destinar estas dos a hacer colita de caballo o algo, estaría también muy bien. El largo son 22 pulgadas, mi color fue light red y yo lo teñí conforme a mi video de cabello rojo, les voy a dejar por aquí el link. Trae además dos piezas más de un clip y son estas. Como ven, este color está súper naranja porque quise tratar las extensiones como mi cabello y les puse exactamente los dos tintes, o sea, el tinte de L'Oreal que les explico en mi video de cabello rojo, se los voy a dejar por aquí el link. Les puse primero el tinte y después les apliqué el baño de color y quedaron muy claras porque el color es light red. Yo preferí pedirlas en light red porque no quería decolorar, o sea, que me quedaran muy oscuras iba a ser como que el acabose porque si no hubiera tenido que decolorar, entonces preferí más claras y así quedaron al principio. Pero les puse un tinte que oscureció un poco. Les voy a poner el tinte aquí en la caja de información y ya después fue con un baño de color normal como lo hago en el video de cabello rojo. Ese es el con los tintes de Adore, es como yo trato ahorita mis extensiones, a las cuales llegaron a este color que es exactamente el color de mi cabello. Entonces, eso es en cuanto al color, como las teñí y todo, es exactamente igual que mi pelo natural. Cada vez que las lavo necesito darles un baño de color también. Las lavo a profundidad con un champú clarificante porque tengo que quitarles spray, tengo que quitarles todo lo que les pongo. Entonces les pongo otra vez un baño de color. En cuanto a cantidad de cabello y calidad y Resistible Me, la verdad es que siempre ha sido mi favorita porque además de todo tiene mi exacta textura, sus extensiones. Entonces yo estoy fascinada con esas porque se ve como cabello real, no se ve como cabello de muñeca y toman perfectamente los tintes. A mí me van súper bien por eso, porque parece mi cabello. Entonces voy a ponerles un clip de cómo me las pongo. Lo primero es desenredar perfectamente el cabello y la meta es tomar la primera capa que está en la nuca y esa que estoy dejando libre y lo voy a sujetar. Hay dos métodos que utilizo. A veces utilizo una liguita de esas pequeñas para hacer peinados y simplemente hago una pequeña colita de caballo. Esto va a hacer que las capas más cortas de mi cabello no salgan por enfrente cuando ya esté peinado todo el cabello. El segundo método es este que estoy utilizando como torcer el cabello y hacer como una especie de chonguito de lado a lado. Lo voy sujetando con pasadores o bobby pins. Me gusta más este método porque es como muy seguro. De hecho, como que siento que se asegura más la primera cortina utilizando este método. Solo voy torciendo el cabello y sujetándolo con pasadores y asegurándome que todas las puntitas queden bien sujetas. Ya que termino de sujetar, voy a probar y mover mi cabeza de lado a lado para asegurar que esté cómoda. Ya que está cómodo, voy a proceder a ponerme las cortinas. Utilizo de capa en capa, voy a cardar y poner, en este caso estoy poniendo la primera que pongo es en la nuca, son tres clips. La que va de oreja a oreja son de cuatro clips y siempre es cardar y aplicar la extensión. Utilizo esta otra de tres clips. Usualmente las que son más laterales en las orejas es dos de dos clips y luego pongo una más de tres clips. Y esta última capa es únicamente cardada y luego pongo bien el cabello y lo desenredo encima de las demás. Y bueno, pues ya puestas las extensiones, se ven así. Todavía tienen un poco de partes como que, miren, aquí se ven cortos, pero de acá atrás no van a salir pedacitos cortos. Eso es muy importante en la credibilidad del cabello con extensiones. Porque si estás, si estás en las extensiones y de repente sale un pedacito cortito aquí, de atrás de la nuca, obviamente pues se parece, pero ya con el método que les enseñé de amarrarse un chonguito aquí en la nuca, que es este, o ponerse una liguita, que fue cualquiera de los dos métodos está bien. Aparte de que se ve muy natural este set de extensiones, por la razón de que son una tecnología especial, que son de una tira de silicón que es ultra delgada. Miren lo delgada que es. A comparación de alguna otra, este es el típico, ya son súper viejas, estas ya son súper repintadas. Y miren la diferencia entre una y otra. Es como de la mitad del grosor de esto. Y trae bastante cabello. Entonces, de hecho, esa es la cortina más finita y no la alcancé a utilizar. Entonces, es una tecnología de silicón, esa banda de silicón es lo máximo, porque aunque te toque en la cabeza, en realidad no se siente que traes ahí los clips y es algo muy bueno. Entonces, ya me coloqué las extensiones como van a ir, como vieron en el clip, en el video. Lo que voy a hacer ahora es, únicamente, ya como vieron, sobró esta extensión. Sobraron de hecho dos piezas, que es una de dos clips y una de tres. Todavía sobra este cabello que no me pongo casi nunca, a menos de que sea así un peinado como que con muchísimo volumen, pero normalmente nada más traigo esas que vieron en el clip. Entonces, lo que hago ahora es, después de que terminé de ponerme las extensiones, lo que hago es tomar una capa más, como si me fuera a poner una extensión, pero no, nada más voy a cardar poquito. Me voy a poner spray y me voy a cardar. También podría ponerme nada más polvo volumizante, eso es otra opción. Si cardo con polvo volumizante, pues también me va a dar un súper volumen. Eso va a hacer que se vea un poco de volumen en la coronilla y aparte que no se vaya a llegar a ver ninguna de las tiras de la extensión, lo cual encuentro muy difícil porque son indetectables realmente, pero pues por la costumbre que tengo de que canto y de repente me agacho la cabeza o me volteo, no quiero que nunca se vaya a ver como que nada ahí. Entonces me hago un poquito más de volumen ahí. ¿Ven? Me puse spray y me puse un poquitito de polvo, súper poquito porque, o sea, rinde mucho esta cosa por el hecho de que, de que, no sé, es muy potente. Con tantito que te pongas ya tiene un efecto así como que súper, súper de volumen. Eso lo hago así. Así de plano va a ser como que todo el día volumen. Me pongo un poquito más de spray. Ya para retirarme todo este producto lo que hago es, primero con acondicionador me hago un co-wash y luego ya me, ya me pongo el shampoo. Polvito, spray y un poquito de cardado. Necesito menos cardado con este polvo. Les explicaba en ese video de favoritos. Me lo pongo atrás. El spray también. Y un poquito de cardado. Y así. Entonces ya queda de atrás como ocultas completamente las extensiones. Me gusta más este lado, entonces uso partido el cabello desde aquí. Y luego, a partir de aquí, lo hago hacia atrás. Eso es solamente lo que hago. Me aseguro de que no tengan nudos. A partir de la mitad empiezo a desenredar. Ya tengo mi pinza caliente. Esta es de una pulgada y un cuarto. Esa pinza es buenísima. Nunca me he fallado. Entonces ya que tengo las extensiones puestas, si se fijan no se ven tan mal. Para que quede simétrico el juego de extensiones. El set. No queden ahí unas más cortadas de un lado que de otras. Lo que hago es tomar este cabello y mezclarlo con el cepillo lo más posible. Y ya desde ahí determinar en qué momento hay como un escalón entre la capa más corta y lo que sigue. Y miren. Por ejemplo aquí. Ven como... ven como hay como un escalón aquí. Ese escalón lo voy a degrafilar un poco. Aquí es mi cabello y aquí está a partir de aquí está la extensión. Entonces a partir de aquí es que voy a degrafilar muy muy poquito para que se mezclen. No quiero que queden muy degrafiladas. Quisiera que quedara lo más parejo posible el cabello para las posibilidades de peinados y todo eso. Que no soy una persona que me han deseado muchos peinados. Usualmente nomás me pongo las extensiones y ya. Pero quiero que queden parejas. Me gusta ese look o ese look quiero. Y empiezo a jalar con las tijeras especiales para cortar el cabello, obviamente. Y muy afiladas. Entonces empiezo a tomar las capas como que adyacentes al marco de la cara y empiezo a partir de aquí, no a partir de acá arriba porque aquí está mi capa más corta. Empiezo simplemente a cortar y cortar muy poquito. Es preferible cortar muy poquito y luego cortar más a que se me pase la mano. Y ahí se ve medio raro porque traigo el pelo secado con pistola, con un cepillo grueso. Entonces por eso se hizo esa forma. Y las extensiones caen naturalmente. Por eso se ve así como que parado el cabello. Pero ahorita lo vamos a arreglar con la pinza. Simplemente tomo estas así, a como Dios me dé a entender, estas capas adyacentes decía y trato como de hacer a partir de este largo, a partir de esta altura, mi capa más corta, hacer unos pequeños cortes de grafilando. Yo sé que no es el método profesional ni nada, pero simplemente trato de quitarle el menor, la menor cantidad de cabello posible. Y ahí voy viendo cómo va quedando. Por ejemplo aquí, me gustaría tal vez quitarle tantito peso a esta parte, que se mezcle un poquito más con los cortos que traigo. Y son cantidades mínimas de cabello las que uno quita. No quiero que se me pase la mano. Esto es lo máximo que voy a hacer de mezclar. De atrás no voy a hacer nada, quiero que quede muy muy parejo lo de atrás. No quiero volumen atrás ni nada, simplemente quiero largo. Y así. Entonces eso queda un poquito más mezcladito. Y así voy poco a poco, como voy viendo que va faltando. Incluso después de que me paso la pinza, ya me voy a dar cuenta más todavía. Entonces no me voy así como al principio, como loca, dándole con la tijera. Miren, aquí empieza el escalón. ¿Ven cómo? Bueno, aquí empieza el escalón entre mi capa más corta y la extensión. Aquí empieza. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven cómo empieza? ¿Ven? Ahí está, ahí está. Esta es la extensión y esta cortita es mi cabello. Entonces a partir de aquí es que empiezo a degrafilar poco a poco. Miren la cantidad tan pequeña que hago cada vez. Insisto. No hay que irnos ahí como hilo de media. Ahí es nada más donde voy viendo. Y fíjense que siempre he utilizado este método y al quitarme las extensiones siempre se ven muy simétricas. Muy, no sé qué ver, unas mochadas que no debería. No se ven, se ven muy bien, se ven muy simétricas siempre. Y esta es la otra cantidad que quita, que quito. Y así. Aquí voy a tomar una pieza adyacente. Y casi, casi llegando a la punta. Voy a quitar un poco de volumen ahí. Y yo creo que ya con eso. Ahorita que ya me esté peinando, ya voy a darme cuenta si necesito más. Pero, me peino nunca así como que de en medio. Usualmente utilizo, lo voy hacia mi lado derecho. Y voy viendo cómo va cayendo esto. Esto va cayendo bien. Me gusta, me gusta. Entonces, lo que hago es tomar... Por ejemplo, ahorita traigo el pelo pues bastante lacio, aunque siempre lo uso lacio con algo de movimiento, algo de rizo, como rizo ya relajado de hace dos, tres días. Es, lo que hago es tomar esta sección, que es como la que conecta una cosa con la otra. Y eso sí, ya lo reviso. Habiéndome peinado de lado, ya lo reviso. ¿Cómo está esto? Esto yo lo veo demasiado desconectado desde aquí. A partir de aquí ya lo veo desconectado. Entonces, le quité un micro mechoncito. Y a partir de aquí ya empiezo a trabajar. Voy a utilizar este que es un... Es para brillo y es también protector térmico. Entonces, lo voy a utilizar no da fijación. Es simplemente brillo y protección térmica. También podría utilizar el de Kenra, que es mi favorito, pero eso da un poco más de fijación al rizo. Y ahorita no quiero, quiero darle simplemente una forma, pero no necesariamente un rizo. Entonces, con ese que utilicé de brillo, tomo esta primera sección y la conecto con otra sección que sí sea de extensión. Porque esto es mi cabello. Esto es mi cabello. Entonces, tomo una sección de extensión. Y a partir de aquí, le doy vuelta y empiezo a rizar, digamos, pero no llego hasta la punta. Nada más hago como ese pequeño flip hacia afuera, hacia atrás. Y ya, no hago puntas. Ahí empecé a darle ya movimiento. ¿Ven? Luego tomo mi cabello. Esto no es una ciencia exacta para mí. Esa como va acomodándose ese día el cabello. Porque las extensiones no las lavo diario. Entonces, dependiendo de lo que haya hecho el día anterior, o la vez anterior que me puse extensiones, es que voy a ver cómo se están comportando el cabello. Entonces, no es una ciencia exacta. Esa como voy viendo. Entonces, si se fijan, esta parte de enfrente ya se ve muy pareja. Ya se ven diferentes secciones, pero no se ven tan desconectadas como al principio. Me estoy viendo tentada como que a rebajarlas un poco también de esta área, pero no, yo quisiera conservarlas lo más largas posible las extensiones y menos capas. Así es que, si quiero que tengan un poquito más del movimiento, voy a ir como a dos tercios hacia abajo. Esto ya digamos que es pura extensión. Y ya, cero puntas. Y así le doy una onda relajada. La dejo enfriar. La dejo en paso un rato. Y así, siempre cepillando entre cada cosa que estoy haciendo para que se vea bien arreglado. Y lo dejo. Pero siempre desde la sección, siempre desde la altura en que empezó a desconectarse el cabello. Y ya, lo mezclo. Y vean como ya no se distingue donde está cada cosa. Aquí siento como que hay una parte más desconectada. ¿Ven? Esa viene de una capa interior. Entonces, voy a conectarla un poco. Degrafilando. Y con eso, la verdad es que eso hace una gran diferencia. Con ese pequeño pedacito. Entonces, no se emocionan acá como que cortando grandes secciones. Ni hagan cortes así. Porque no se van a difuminar a gusto las secciones. Ahí quedó el rizo un poco más definido. Entonces, lo que hago es que nomás le doy... Caliente todavía el rizo. Lo desparpajo un poco. Para que no quede súper curly. Porque no es lo que quiero ahorita. Siempre más o menos desde la misma altura. Cuando tienes cabello corto y extensiones muy largas, creo que lo menos indicado es hacer un peinado súper lacio. Porque obviamente se va a notar bastante. Sobre todo también si el espesor de las extensiones no es del mismo espesor de tu cabello. Se van a empezar a separar. Y no se va a ver nada creíble. Y se van a ver nada más como que colgados. Las cortinas ahí colgadas. Y el cabello cortito, ¿no? O de otra textura. Es muy importante la textura. Por eso me gustan mucho las de Irresistible Me. Porque este tipo... Este set específicamente tiene la textura exacta de mi cabello natural. Entonces se difumina perfecto. Con esta sección del frente siempre como que batallo más que se vaya a la dirección que yo quiera. Entonces lo que hago es tomar esa pequeña sección y de la raíz nada más prácticamente le doy la dirección que yo quiera. Y eso hace como que se acomode un poquito mejor. La novedad grandiosa que tienen estas es que tienen esta banda de silicón tan delgadita que es indetectable. No se sienten los clips. No se sienten nada. A comparación de todos los sets de mi vida. No siente uno cabeza de robot que se le sienten fierros aquí adentro. No se sienten nada. La verdad es que me encanta, me encanta cómo se ven. La gente me dice, ay, tu cabello qué bonito. Y nunca nadie me ha dicho, ay, que pade sus extensiones. O sea, por más conocedora la gente, la verdad no me han dicho nada. Y bueno chicas, pues les tengo un código de descuento para Irresistible Me. Lo van a encontrar aquí en la cajita de información. Y bueno chicas, espero que les haya sido de utilidad. Es algo que me habían estado preguntando mucho. Específicamente qué hice, cómo le hago. Y aquí está toda la información. Espero que les haya servido. No olviden suscribirse y darle click a la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo subí video. Muchas gracias por verme y nos vemos a la próxima. Bye. No olviden suscribirse y darle click a la campanita de notificaciones para que te avise cuando 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 te